Bueno, pasamos a José Sarria, que es realmente el gran promotor de este seminario, es gran abadito y promotor también de la literatura hispana o malerí. José Sarria es escritor también, es autista, escritor literario, ha publicado al menos 16 libros, uno de ellos traducido actualmente a otros idiomas, y entre ellos podríamos destacar Prisioneros de la Verde, los otros desiertos, Cancelas ectratías, Tratados de Mónimos Imposibles, Depedigastes, Inventarios de los Dos, etc. Como he dicho, parte de eso que ha sido traducido a otros idiomas, ha tenido la suerte de ser traducido al árabe, y especialmente en una teología que salió al mercado el año pasado, no es un bilingüe, que lleva por título El amor de la vida, Sajerat al-Hayat, el año 2014, y pues también destaca sus ensayos acerca de la literatura hispana o malerí, su labor y necesidad en este sentido, y con autor, como he dicho anteriormente, de la calle de Lama. Secretario de la Asociación Parqueal de Escritores de Andalucía, que patrocina también este encuentro y pertenece también a varios consejos de redacción y literarios de la revista literaria, como los Orillas, Entre Ríos, sus revistas de literatura, etc. Gracias. Gracias. Gracias, Carmelo. Gracias a todos por estar acompañándonos. No voy a insistir en los agradecimientos. Voy a leer tres poemas directamente. El primer poema es Guadalquivir. Guadalquivir me ha llevado mucha atención que Antonio haya hablado también de Guadalquivir. Guadalquivir es para mí la gran meta azul de lo que somos los andaluces. Esa esencia andaluza de aceptar a todos los que pasaron y a todos los que conformaron lo que somos, un impulso de camino. Se ha precedido de unos versos de Antonio Aga que dice Al despedirse de Andalucía sintió el sabor salado de la muerte, Guadalquivir mi corazón señaló. Y dice así. Abrí mis brazos y se convirtieron en calles de agua por donde transita la sangre de gemiles y de Guadalquivir. Mi corazón se hizo más ancho mientras atravesaba pinetas, olivares y campiñas, perforando el pecho de la pluja de Sevilla o de Córdoba con la profundidad del campo de las minas. Volví la vista de siglos y contemplé al instante como mi fecundidad fue patria de reyes tácticas y de legiones romanas. Yo soy el agua del Islam y la fe del bautismo. Musité con la calma de quien se abandona por amor a su destino. Con el sabor de las maísmas adiviné la fértil voz de los hijos de la Andalucía y al fin, presintiendo la eternidad, me dentré en las aguas de un mar que me abrazaba. Volví la vista por última vez, antes de adentrarme a la letanía de las olas, mientras en el océano preguntaba por mi nombre o alquí, mi corazón se llama. Y el segundo cuema se titula Yo soy el oriente, va precedido de dos citas, una del poeta libanés Amin Al-Reyán, que dice Yo soy el oriente, y la segunda cita del gran poeta Mahmoud Tavís. Tomado de un poema precioso donde el Mahmoud le habla con un militar que ha vuelto a la guerra, le ha hablado de los horrores de la guerra, le ha hablado de la sangre, le ha hablado de la muerte, le ha hablado de las balas, de las banderas, y termina el soldado, el diálogo, mientras el poeta, lo siguiente, hablando del soldado. Dice Mahmoud, comprendía que la patria es beber el café preparado por su madre. Y tomando esas dos citas, yo construí este pueblo, ese está en el libro, esa lectura Yo soy el oriente. Yo soy el oriente, y mi patria es un lugar en el que florecen los blancos arrañales, un recóndito arreino donde alcanzas a comprender los misterios a través del olor de la canela. Mis raíces se encuentran en una ciudadela detenida en el tiempo. También, allí puedes embriagarte con las ligeras notas del diván de los viejos poetas, o con la sonora armonía de sus caravanas. En mi patria se extienden las arterias sin asfalto que alcanzan los confines del agua. En su universo no existen templos, altares o banderas, y el tronar de los himnos ha sido sustituido por el suave corjeo de las alondras. Pero antes, hubo días de los que no recuerdo casi nada, en los que yo también habité en las afueras. Cuando viví como un corazón abatido en la sombra de unas llamas, días, cuando estaba gallardetes y estandartes, y mis ojos deambulaban por los mapas encarnados del desasosiego. Era una edad en la que la vida me golpeaba como un feroz enemigo, y clavaba sus dientes de guión en todos mis amaneceres. Más adelante volvía a nacer, sin fecha ni identidad. Fue el instante en que se arregló mis amas. El tiempo, cuando brotaron de mis manos ramos de olivo, florecieron las morenas y los naranjos, mientras abrazaba las estrellas, pues tendía mis brazos sobre los arroyos. En aquel día descubrí una casa iluminada, y entendí que yo soy el oriente. Desde entonces surpe, en mi patria, de beber, a ver de sorbo, el café pretado por mi madre. Y el último poema, con el que era el estilo, de estructura del sur, lo construía el Sir Busay, acompañado de la fronja Metogui, de Julio Martínez de Sanzas, de Rafael Morales. Simplemente tomábamos una taza de té con piñones sobre una de las terrazas, y el Sir Busay contemplando la bella de Cartago, el esplendor de la bahía. No poseyendo nada más que una tarjeta. Y entendí, en ese precio sustante, que el sur no era un lugar geográfico de ningún mapa, sino que el sur era una exposición vital. Y de ahí nació el pueblo Ángel Sur. Aquellos fueron días felices, cuando el julio del címbalo del daúd, de los banderos, se mezclaba con el aroma de las especias y la menta, con el perfil de las muchachas junto al camino de las pitas, con la luz que se extingue contra el azul de un mar que baña la bahía de Cartago. Aquellos fueron días colmados de fortuna, cuando creímos alcanzar la eternidad y nos sentimos los héroes de nuestras vidas. Días cuando era suficiente placer de un té con piñones en alguna de las terrazas de Sir Busay. Entonces, era tan fácil conquistar el mundo y saborear el laurel de nuestra propia existencia. En aquellos días, el sur no era un punto ni literario de los mapas. El sur era la dicha de mi corazón cabalgando sobre el celeste de las puertas de Sir Busay, mientras el olor amarillo de los limones anunciaba el triunfo de la vida. Muchas gracias.